A vuelta pelota Lucas Torreira, está más a 7 minutos al final del primer tiempo, siguen empatando a 0 a 0. La pelota alojada por bajo en dirección de Giorgia Andrascaeta, que arrancó bien el partido después, se fue derruyendo para Cavani, para Andrascaeta, dejó pasar Pellistri, Andrascaeta, Cavani, ahí está, ¡hoy! ¡El uruguayo! Cavani, luego de alguna finta de Giorgia Andrascaeta, decreta la base, el vertical izquierdo, cuando pide el Zahiro Chan, que Cavani estaba adelantado. El tanto de apertura, 38 minutos con 20, pasó a ganar Uruguay, el goleador y capitán Cavani, en un salto atlético, y en el aire cacheteó la pelota al base, del vertical izquierdo del Olquipa Rodríguez, pasó a ganar Uruguay en Montevideo. Una jugada muy bien trabajada por el equipo celeste, que era el elenco que dominaba el partido, faltaba el toque del final, faltaba profundidad, decisión, Uruguay, que manejaba el compromiso, y llega en esta definición, parecía que no entraba nunca, la empuja ahí, y son Cavani, Uruguay gana, y la gente festeja. Habitab, hacemos la vida más fácil. Es bastante lógico, con el trámite, con lo que se venía a ver, bastó que Uruguay se encendiera un poquito, bien de Arrascaeta, piló, uno, dos, lo favoreció el rebote, y después Cavani le viene bien. En cualquier tipo de partidos al goleador, marcar, es bastante lógico con el trámite del partido. Atropellaba a Nicolás Dracruz, allá se muestra periste por adentro, fracasó en el fondo, va Torreira, fracasó en el fondo, miró para Cavani, busca el segundo gol. ¡Ay! Se tiró, fue penal. 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 Un momento suspenso, donde parecía como que se dejaba caer Cavani, el momento suspenso también lo vivió el juez, y lo hizo vivir a los 40.000 espectadores aquí en el Estadio Centenario. Penal a Cavani, distracción en el fondo, permenio. Transcurre un minuto con 20, Dracón, complementaria, barda. Torreira tenía el gol, prefirió el taco para cedérselo a Edinson Cavani. El huyó al arquero, el toque existe, también Cavani ayuda al desplomarse e invitar al árbitro a sancionar penal. Estimados amigos Radio Oriental, con canal protegido en el continente americano, estamos Correduro. Más de 70 emisoras autorizadas, nos acompaña la gran cadena oriental de fútbol. Repetimos con gol de Cavani en el 38, linda jugada previa de la caeta, que no entró para el segundo tiempo. Está ganando parcialmente Uruguay por un 2-0. Busca el segundo Cavani de su cosecha, busca el segundo gol de Uruguay. Arco de la tribuna, hay muchas linternas y luces encendidas producto de los celulares. A pitar el juez del partido, el chileno Garay. Esta es la 12, la más potente, única radio uruguaya, que cuenta con 100 kWh, potencia de antena. Ahí pide ubicación, el árbitro Garay, el lineman ya corrió hacia el fondo. Veremos qué pasa con el espigado Ale Rodríguez. Cavani, al cual hicieron el penal, el mismo que hizo el primero. Busca el segundo, se acomoda el pelo. Ahí va Cavani, de derecha. ¡Gol! 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 El uruguayo se tiró al paro izquierdo, el portero Ale Rodríguez. Notoria precisión por parte del juguista Cavani. Baja, besó la parte interior del vertical derecho. Segundo de Cavani, segundo de Uruguay. Transcurren dos minutos cuarenta de la complementaria. Enorme jerarquía, grande frisión en el penal del salteño Cavani. De las mejores noticias que puede recibir Uruguay, está reentré de Edinson Cavani. Mucho más enchufado, mucho más entero físicamente, decidido a encarar la recuperación física, futbolística, este último semestre de cara al campeonato del mundo. La noche goleadora de Cavani, acaso el último partido del salteño en el centenario, vistiendo a la gloriosa celeste. Habitab, hacemos la vida más fácil. No sé si vuelvo, no sé si es el último. Lo saludo, levanto la mano, lo festejo. Tuvo sabor a despedida, hasta cómo se quedó, hasta cómo los compañeros fueron hacia él, hasta cómo hizo el símbolo y el gesto del grito de gol de siempre. Y se quedó un ratito. Y levantó los brazos y miró la tribuna. Cavani, ¿por qué no? Capaz el último, acá en el centenario. Aunque queda mucho y me da la sensación que esto pinta para goleado. La pelota espejada por Molera, Molera, logra colocar para Coates, lo van presiendo. Bien Coates, Coates para vecino. Atropelló vecino, vecino. Logra colocar la pelota abierta para Cavani, Cavani al medio, volver de Baruay buscando el gol. La pelota a Nicolás de la Cruz, vamos buscando otro gol. La pelota para Pelistri, se define bien, buscamos y encontramos el gol. Rebota, tiró de la Cruz, gol. El orgullo de la Cruz, tiró violentamente derecha. Parecía que Pelistri macaneaba un lindo toque previo. A pesar de la voluntad, puesta por el propio Pelistri. Hubo un rebote y no perdonó. ¡Oh, qué lindo tiro! Hermoso disparo a Nicolás de la Cruz. Transcurre en 12 minutos. La pelota anidada en la base, el vertical derecho, el portero Alea Rodríguez. Con gol de Nicolás de la Cruz que besa la camiseta, tira besos y abrazos. A la triunantra, está ganando Uruguay 3 a 0. Y ya asomaba la goleada y se viene nomás contundente triunfo del equipo uruguayo. Por la concepción de la jugada, más que gol, un golazo. Presiona Cuate, salida con elegancia. Vecino Cavani que descarga Valverde de la Cruz. Pelistri el toque, la jugada que se ensuciaba. Y de la Cruz, con una definición perfecta e importante para el jugador de River. Que busca su lugar en el plantel para Catar. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12, para crecer. Gran remate, gran definición. Colectivamente la mejor jugada. Va a haber más goles. La diferencia es infinita. Se vino de la Cruz. Arroja bien la pelota de la Cruz para Matías Suárez. Por abajo, ahí está Valverde. Gol. Gol. Uruguayo. Vino la pelota hacia la mitad. Valverde dejó pasar. Gómez entró como caminando y cacheteó la pelota. El portero Rodríguez totalmente ausente. Allá de acompañamiento por parte de Chan Singaboa. Acaba de llegar el cuarto gol de Uruguay previsible. A los 22 minutos, entró prácticamente el jugador Gómez. Con pelota caminando dentro del arco. Superado Gamboa con Chan. Quedó azorado el portero Rodríguez. Con gol de Gómez que también entró en segundo tiempo. Está decretando Uruguay la cuarta conquista. Uruguay 4. El combinado palameño 0. En Panamá se preparan dos valientes. Repetimos Maxi Gómez. Acaba de notar la cuarta conquista celeste. Llueve en ofertas y hay franquicias de todo tipo en Panamá. Que hace rato que se le traspapeló el partido al equipo visitante del centro de Suárez. Y la definición cómoda de Maxi Gómez en ese mismo arco contra la Colombia. Convirtió un gol fundamental en la eliminatoria. Un gol milagroso contra Chile. Ahora señala cuando el partido ya está liquidado. Y si Uruguay no se frena, llegarán más goles. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Hay lógica en el fútbol, hay lógica. Hay lógica cuando un equipo tiene más y el otro es un rejuntado de un par de semanas y un campeonato que terminó. Uruguay domina en todo, Uruguay sigue sumando, va a haber más goles. Presiona, toca, llega por todos lados Uruguay. ¿Quién es este Rubio que ya tiene un Mareo Barro? Barro, si cabeceo, gol. Gol Uruguayo. Levanta Varela y Rossi en el segundo palo, cabecea y noquea. Faltan 14 minutos. Llegó el quinto tanto del equipo Uruguayo. Entró el Rubio Varela. Levantando centra, segundo poste, no llegando a chance. Y entrando Rossi. Muy certero de Creta. El primero es su cosecha. El quinto tanto del equipo Uruguayo. Gol y Adal el Centenario. Lotería Celeste en el estadio, despedida rumbo a Qatar. Hablando del primer gol, también señala su primera conquista con la camiseta celeste. Diego Rossi, totalmente abatido. Hace rato largo Panamá. El partido ya no tiene sentido. Más que seguir disfrutando de la noche de la fiesta celeste. Y de los goles que la selección le regala al público presente. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer.